Soy mi versión de hoy La canción del mar Que escuché en tu voz Por casualidad Voy persiguiéndolas Melodías que soltas El camino gran Revelando lo demás Y como si fuera mía Te regalo la caricia Suavecita de este sol Yo te espero entre la brisa Y los caprichos del tiempo Que convierten en canción Al secreto de la estrella Que abrazas en el jardín Soy una idea más Y las ganas de cantar Despeinándose En la tempestad Tiempo en mis ojos Que por tus ojos Transformándose En pequeña eternidad Y como si fuera mía Te regalo la caricia Suavecita de este sol Yo te espero entre la brisa Y los caprichos del tiempo Que convierten en canción Al secreto de la estrella Que abrazas en el jardín Y los caprichos del tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video